Todo lo que ha perdido, se quito en la vida de quien eres fiel. Al comienzo hay pruebas amaldas, pero al fin tienes sabor de pie. Yo nunca vi un escogido sin respuesta. Porque en todo Dios demuestra una solución. Si en la ceniza el clama Dios le entiende. Él le protege y le retiende por su poderosa mano. No sé que tú me descubrimos, su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana irás a sonreír. Dios se levantará de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. ¿Quién será la mano de Dios? ¿Quién se verá a ti atrás? Dirá que tú eres un escogido. Y Dios. Y si yo creo que tú eres un escogido para vencer. ¿Quién ya sabía por qué tú eres un escogido para el dependedor? Y que si Dios es a mí nadie lo puede impedir. Entonces tú peres cumplir cada palabra que el Señor me habló. ¿Quién te vio pasar la prueba y no te ayudó? ¿Cuánto te he bendecido? No lo va a entender A esa tensión le hemos solo concentrado En mi vida va a ir a Jesús brillando en tu ser Él sabe de tus pensamientos que vas a decir Y Dios compone la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tiene un gusto amar Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Él se levanta de las leyes, de los inicios y del rojo Dios va cumpliendo lo que Él ha prometido Tú se me da la mano de Dios ¿Cómo te exhala? ¿Quién te vio a ti hablar? Diga que tú eres un escogido Diga que tú eres un escogido Para vencer Y ya sabía porque tú eres un escogido A esa tensión le hemos solo concentrado De mi vida va a ir a Jesús brillando en tu ser Él sabe de tus pensamientos que vas a decir Y Dios compone la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tiene un gusto amar Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tu victoria hoy tiene sabor de miel ¡Aplausos!